Buenos días mis queridos hermanos, hoy es el día del Señor, día domingo, último domingo del mes de enero ¿Cómo va el tiempo de rápido, no es cierto? Bueno, en medio de estas dificultades y estas circunstancias podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha acompañado nos ha guiado, nos ha guardado, por esa es la razón de glorificar su nombre hoy y darle muchas gracias por todas y cada una de las bendiciones que estamos recibiendo de Él Vamos entonces mis queridos hermanos, aquí desde el Centro para la Excelencia Familiar donde comunicamos el Evangelio con fidelidad CEF, Centro para la Excelencia Familiar, comunicamos el Evangelio fielmente Con fidelidad al Eterno, al Soberano, Único y Sabio Dios Inmortal, Invisible, Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente Aquel que hizo todas las cosas según su beneplácito Y aparte de eso nos creó a su imagen y semejanza Y nos dio salvación en Cristo Jesús Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Vamos a orar al Señor a darle gracias por el don precioso de la vida Pero también a darle gracias por la vida eterna La salvación que nos ha dado en Cristo Jesús Señor nuestro Y si usted amable oyente aún no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador Y no está degustando de la gracia del Señor De disfrutar del amor maravilloso de Dios en Cristo Jesús Como el autor y consumador de la fe Le invitamos a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas Confesando sus pecados Y aceptando que Él es el único y suficiente Salvador Que Dios nos ha dado a todos ustedes Y a mí, a toda la humanidad Como rescate, como pago por causa de nuestras faltas El amor de Dios es maravilloso en Cristo Jesús Por esa razón entonces vamos a aclamar al Señor Vamos a orar a Él, a darle gracias por lo que les he mencionado Y también mis queridos hermanos No olvidemos estar orando al Señor Por las familias de nuestra congregación Y también vecinos, amigos, conocidos, familiares Que ustedes sepan que tienen alguna dificultad, algún problema En este momento es el momento adecuado Para que usted clame al Señor Y le diga al Señor Que por favor tenga misericordia De las personas por las cuales usted va a interceder Entonces ore junto conmigo mi querido hermano Y allí en donde usted está Piense en aquella persona Que llega a su mente y a su corazón Y clame a Dios por ella Si es por salvación para salvación Si es por salud física Salud física En otras palabras pidamos salud espiritual Salud física Salud económica Salud emocional Oremos al Señor Acompáñeme en esta oración Amado Señor y Dios nuestro Te damos muchas gracias Por tu inmenso amor Y tu maravillosa gracia Para con todos y cada uno de nosotros Padre gracias por el centro Para la excelencia familiar Gracias por esa maravillosa congregación Que fielmente sigue tu palabra Que domingo tras domingo Escucha los mensajes De la palabra tuya Que edifica el alma Que hace sabio al sencillo Que nos convierte Y nos instruye Y nos redargulle Y nos reprende Esa palabra tuya Señor Que es maravillosa Y nos ayuda a crecer en la fe Día tras día Bajo la dirección de tu Espíritu Santo Señor Te pedimos en esta hora Tu bendición muy especial Por la vida de nuestros hermanos Queremos para ellos Sanidad espiritual Oh Dios Como dice tu palabra El apóstol Pablo Cuando nos invita A crecer en la gracia Y en el conocimiento del Señor De que ahora Por los que han escuchado Del Evangelio Por la fe que ellos tienen Por el conocimiento De Cristo Jesús Así nosotros también En esta hora Clamamos a ti Bendito Padre Celestial Para que tú seas Señor Llegando a la mente Y el corazón De todos los que nos están Escuchando en este momento Y los del Centro Para la Excelencia Familiar Por eso mi Padre Celestial Yo te pido Oh Dios Que tomes la vida De mis hermanos Doy gracias A ti Padre de la Gloria Mediante el Señor Señor Jesucristo Por todos mis hermanos Por la fe que ellos Tienen en ti Porque comparten De ese amor Y de esa gracia Contigo Y te pido en el nombre De Jesús Que les ayudes A seguir creciendo En la gracia Y en el conocimiento De tu palabra Cada día Yo ruego Señor Que de alguna manera Tu voluntad Se manifieste En la vida De ellos Y les ayudes Señor En este peregrinaje De la vida A ir avanzando Día tras día De tu mano Bajo tu cuidado Y que les concedas Eterno Dios Algún don espiritual A fin de que ellos Sean afirmados Y confirmados En la fe Que todos ellos Y yo Tenemos en ti En Jesucristo Nuestro Señor También Padre Yo te suplico En el nombre de Jesús Que pases tu mano Sanadora y divina Sobre la vida De nuestros hermanos Que Señor Toques su cuerpo Que traigas sanidad Sobre ellos A todos ellos Señor En este momento Coloco delante De tu presencia Tú les conoces Tú sabes Quienes son A quien le duele Quien se queja Quien tiene Señor Alguna necesidad Física De su rodilla De su cabeza De su corazón De sus arterias Eterno Dios Límpiaselas Eterno Padre Aquellos que tienen problemas Señor De diabetes Pasa tu mano Sanadora y divina Purificando su sangre Señor Que el bálsamo Refrescante de Jesús Este pasando Señor Trayendo sanidad Emocional Sobre aquellos Que están sufriendo Que tienen angustia Oh Padre celestial Te pido en el nombre De Jesús Que seas Obrando Conforme a tu misericordia En la vida De ellos Señor Gracias te damos Por tu inmenso amor Por tu cuidado Para con nuestras vidas Sigue obrando En el cuerpo De todos nuestros hermanos Que de una manera U otra Han manifestado Su necesidad Física También Eterno Padre Sana nuestra economía Sana nuestra tierra Bendito Dios Cada día Se presenta Se presenta En los noticieros Y sabiendo que Solo de tu presencia Es donde vienen Es donde vienen tiempos De refrigerio Para nuestra vida Gracias te damos En el nombre De Jesucristo Nuestro amado Señor Y Salvador En quien te glorificamos Con acción de gracias Exaltamos tu nombre Y Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La iglesia Centro para la excelencia Sea llena De ti Que nuestra vida Sea llena De tu presencia Que nuestra vida Sea llena De tu gracia Y que tu Espíritu Santo Nos guíe hacia toda verdad Ahora Padre Abre nuestra mente Y nuestro corazón Para recibir De tu palabra Edifícanos con ella A fin de que nosotros También podamos Hablarle a otros De tu maravilloso amor Y tu gran bondad En Cristo Nuestro Señor Amén Y Amén Bueno mis queridos hermanos Entonces continuamos Estudiando la palabra Del Señor Y no olvidemos Queridos hermanos Como la obra Del Señor Se va manifestando Día tras día En todos y cada uno De nosotros Y tenemos En la palabra Del Señor La instrucción Del sermón Desde el monte Aquel sermón De nuestro Señor Jesucristo Que a través De él Trajo a nuestra vida La manera La enseñanza De la manera Como debemos Vivir para ti Como debemos Vivir como ciudadanos Del reino De los cielos Haciendo un recuento Del inicio De este sermón Desde el monte Recuerden que Los historiadores Del sermón Del monte Son Mateo Y Lucas Principalmente Mateo La escena De aquel sermón Fue un lugar Llano a la orilla Del noreste De Galilea El auditorio Consistía De doce discípulos A quienes él Había acabado De escoger Para que fueran Los que Llevaran Su palabra Más adelante Y también De un gran Número de discípulos Que habían sido Instruidos Algo en los Principios Del reino De Dios Y también De una gran Multitud Del pueblo De Judea Samaria Y Fenicia Lucas dice En su evangelio Con una multitud De sus discípulos Y una inmensa Muchedumbre Del pueblo Procedente De toda Judea Jerusalén Y del litoral De Tiro Y Sidón Fue un auditorio Tan grande Que no cabía En ninguna casa No importa el tamaño Que fuera esa casa No cabía Esa fue una De las razones Por las cuales Jesús Salía a los campos A los lugares Amplios Para enseñar Y muchas veces Se subía en una barca Porque era demasiada La gente Entonces se subía En una barca Y la gente Estaba allí En la orilla Escuchando Sus enseñanzas Volvamos entonces Queridos hermanos A El evangelio Según San Mateo Capítulo 7 De los versículos 1 al 6 De la palabra Del Señor No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís O será medido Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y he aquí La viga Del ojo tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano No deís Lo santo A los perros Ni echéis Vuestras perlas Delante de los cerdos No sean Que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Bueno El juzgar A los demás Fue un tema Que comenzamos En la lesión Pasada Y ahora La continuamos Vimos entonces En el estudio Pasado El juzgamiento Es prohibido Esa crítica Destructiva Y también vimos Acerca de la ley De la retribución Todo esto Bajo el mandato Del señor Jesús Que dijo No juzguéis Para que no seáis Juzgados Porque con el juicio Con que seréis juzgados Y con la Con el juicio Con la manera En que tú juzgas Serás juzgado Y con la medida Con que mides Serás medido Veamos entonces Acerca de la Crítica Engañosa O el juzgar Engañoso Y por qué miras La paja En el ojo De tu hermano Y no echas De ver la viga En tu propio ojo O como dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y es aquí Que en el tuyo Hay una viga Hipócrita Dijo el señor Jesús Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Está en los versículos 3 y 5 Del capítulo 7 De Mateo Con clara percepción Jesús Entonces Plantea Allí Y pone Al descubierto La falta De sinceridad En gran parte De las críticas O los juzgamientos Que se hacen Quienes tienen Ojo de águila El águila Y el halcón Son los animales Animales con mejor vista Del mundo Tienen cuatro veces La del ser humano Entonces Con ojo de águila Para detectar Los más pequeños Defectos Del carácter En otros Pero A la vez Por lo general Están Increíblemente Ciegos En cuanto A sus propias Y evidentes Fallas Una pasión Por corregir Y cambiar A los demás Queda bajo sospecha A la luz De estas palabras Del maestro Jesús Como alguien Dijera Un ciego Ya es bastante Malo Pero un Oculista Ciego Es una anomalía Muchísimo más Ridícula Nuestro juzgamiento O críticas Siempre están Equivocadas Porque Nuestra visión Moral Está empañada Por nuestras Propias faltas Eclesiastes 3.7.20 No hay una persona Justa sobre la tierra Que haga el bien Y nunca peque Y Romanos 3.23 Por cuanto Todos hemos pecado Estamos destituidos De la gloria De Dios Si no fuera Tan real No tendría sentido La ilustración Hecha Por El Señor Jesús Tan largo Como una Viga Es lo que está En nuestro ojo Y Una pequeña Partícula De acerrín Está en el ojo Del otro Y es la que Queremos sacar Ahora mis queridos Hermanos Jesús utilizó Esta hipérbole Porque es una Exageración No hay una viga En el ojo Pero es una Hipérbole O sea Es Gramaticalmente Se le conoce Como hipérbole En nuestro español Para que la audiencia Tomara conciencia De la magnitud De su culpa En cuanto A este pecado De estar juzgando Con cuanta Frecuencia Mis queridos hermanos Tenemos en mayor Grado Culpa En cuanto A este pecado De estar Señalando Juzgando Criticando Al otro Y Nuestro propio Carácter Refleja Los mismos Defectos Que a veces Criticamos En otros Un claro Ejemplo Es que la persona Celosa Es la más apta Para detectar Celos En otros Pues ella misma Se relaciona De esa manera Ante las mismas Circunstancias De allí Esa frase popular De El ladrón Juzga por su condición El crítico El crítico despiadado No tiene derecho De condenar A otros Cuando pasa Por alto Su propia Maldad Lo que necesita Es más bien Una autocrítica En la ilustración Lo que el señor Desea enfatizar Es que se quite Tanto La paja Como la viga Se interesan Ambos Pero Antes de estar En condiciones De realizar La delicada Tarea De remover La paja Del ojo Del hermano Primero Debemos tratar Con la viga Del nuestro De otra manera Mi querido hermano Y amigo Nuestra evaluación Tendrá prejuicios A menudo Ocurre que El hombre Que es culpable De grandes fraudes En sus negocios Suele ser Estrictamente severo Con los pequeños Robos De sus empleados El apóstol Pablo En Romanos Capítulo 2 Versículo 1 Dice Por eso No tienes disculpa Tú que juzgas A otro No te importa Quien seas Al juzgar A otros Te condenas A ti mismo Pues haces Precisamente Lo mismo Que hacen ellos Veamos entonces Después de mirar Acerca De esa crítica Engañosa Vamos a mirar La ley De la moderación Recuerda que En la lección pasada Vimos la ley De la retribución Ahora vamos A ver La ley De la moderación Antes de criticar A nuestros hermanos Debemos procurar Una sana Autocrítica Para que no se diga De nosotros Lo que dice La palabra del Señor Por lo cual Examinásemos a nosotros mismos No seríamos juzgados Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 31 De la palabra Del Señor Prajin Heidi De la India Era un hombre Que vivía En constante oración Y él Aprendió Una lesión Que la consideraba Como la más saludable Y formativa Que el Señor Le hubiera enseñado Él estaba Profundamente Preocupado Por la condición espiritual De cierto pastor De la India Y no sin motivo Decidió entonces Pasar algún tiempo Intercediendo Por este pastor Comenzó a abrir Su corazón Delante de Dios Con frases Como la siguiente Oh Dios Tú conoces A nuestro hermano Sinforoso Estaba por decir frío Cuando repentinamente Una mano Pareció Posarse Sobre él Es como si una mano Le hubiera tocado Sus labios Y una voz Le dijo En tono severo En un tono De reproche Quien le toque A él Toca la niña De mis ojos Y esto le trajo Un gran temor Al señor Heidi Ante Dios Era culpable De acusar A su hermano Había estado Juzgando A su hermano Y se sintió Reprendido Y humillado Ante Dios Él era quien Primeramente Tenía que ser Corregido Entonces Confesó su pecado Pidiendo perdón Y limpieza Y oró así Padre Muéstrame Que cosas Son agradables Y buenas En la vida De mi hermano En ese Instante Recordó Como este hombre Había dejado Todo por Cristo Había soportado Mucho dolor Causado Por sus parientes Se acordó De los años De ardua labor Del tacto Con el que manejó A una congregación Difícil De los muchos pleitos Que tuvo que subsanar De que era Un esposo modelo Que todo Su tiempo De oración Era dedicado A Interceder Por su hermano En vez de orar ¿Cuál fue el resultado En la vida Del pastor? Cuando Heidi Bajó A las llanuras Encontró Que mientras Él estuvo Orando Mientras Él tuvo Esa humillante Experiencia Delante de Dios El pastor Sinforoso Había recibido Un despertar Espiritual Mientras Heidi Alababa Dios Estaba Bendiciendo A este pastor Aquí Tenemos Otro importante Principio Espiritual Nuestras Oraciones Por otros No deben De generar En una Crítica Encubierta Porque Muchas veces Cuando estamos Orando por otros Estamos es Juzgándolo Como ocurre Con frecuencia Recuerdo En una iglesia Que un hermano Se me acercó Y con tono De acusación Y reproche Me dijo Pastor Su esposa Ahora con los ojos Abiertos Y yo le respondí Bueno hermano Y usted Como se dio cuenta Quítate La viga De tu propio ojo Nos dice El Señor Jesús Campbell Morgan Dijo Quita El esfuerzo Impío Infiel Y no Cristiano De querer Destruir La paja Del otro Así podrás Ver claramente No la paja Sino Cómo Poder Quitarla Horacio Un Historiador Cristiano De la antigüedad Dijo Mientras ves Tus propias Faltas Con ojos Ofuscados Y no Ungidos ¿Por qué Será que Para ver Las faltas De tus amigos Tu visión Es tan Penetrante Como la De un águila Seneca Dice así Os fijáis En los granos De otros Estando vosotros Cubiertos Con úlceras Sin número Juzgar Con discernimiento Versículo 6 Dice la palabra Del Señor Allí en el Versículo 6 No deis Lo santo A los perros No deis Lo santo Lo santo ¿Qué es lo santo? Bueno Cualquier comida Que se ofrecía Sobre el altar Especialmente La carne De los sacrificios Eran llamadas Perdón Las carnes Sagradas Ajeo Capítulo 2 Versículo 12 Y Jeremías 11 15 Y el Tomar Estas carnes Que eran Sacrificadas En el altar Eran para Los sacerdotes Y al tirar Estas carnes A los perros Como si Ellos fueran Carnes Arrebatadas De las fieras Del campo Eso habría sido Una gran profanación Éxodo Capítulo 22 Versículo 31 Los perros Queridos hermanos Han sido Siempre mirados En el oriente Con grande Aborrecimiento No les permiten Estar en las casas Por lo regular Por esa razón Entonces Los perros No desarrollan Un fuerte afecto Con sus dueños Porque no les interesa Tenerlos como Mascotas Como hoy Los perros Corrían libremente Por las calles Donde devoraban Cadáveres Desperdicios Estaban Aullando Y peleando Sobre su Detestable alimento O sea Peleando por esa Carroña Inspiran El disgusto Más intenso De la gente Y por eso Se lo asocia Por lo regular En las escrituras Con ideas De reproche Desprecio O repugnancia Usted lo puede encontrar En primera de Samuel 17 43 En capítulo 24 Versículo 14 También en primero de Reyes 14 11 21 Versículo 19 En Job En Job 31 Y en Proverbios 26 11 En Isaías 66 3 Y en Mateo 15 27 Y Filipenses Capítulo 3 Versículo 2 Y finalmente Apocalipsis 22 15 De manera De manera peyorativa Los judíos Llamaban así A los gentiles Y los maometanos Así llaman A los cristianos Hoy día Bueno No tires La comida A los perros Pero en el versículo 6 La segunda parte Dice Ni echéis vuestras perlas A los cerdos En el Talmud Un buen pensamiento Se llama con frecuencia Una perla Mateo capítulo 13 Versículo 45 No echéis las perlas Delante de vuestros puercos El cerdo Se consideraba Un animal Inmundo En el mundo judío Estos dos animales Los perros Y los cerdos Despertaban Los mismos sentimientos Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 22 Es mejor entender La frase aquí Como una mera repetición Bajo otra figura O sea Usa una ilustración Con los perros Y después Usa una ilustración Con los cerdos En aquel tiempo Entre los judíos Los perros No eran animales Cuidados como mascotas Y los puercos Eran considerados Impuros Levítico capítulo 11 Versículo 7 Y Deuteronomio capítulo 14 Versículo 8 Esta es una manera De hablar acerca De las personas Que no pueden O no quieren valorar Las verdades espirituales No debemos juzgar No debemos juzgar a otros Pero no debemos descuidadamente Exponer las cosas sagradas A personas que carecen De todo aprecio Y que no dejarán De desecharlas Mateo capítulo 13 Versículos 10 Al 17 Entonces ¿A qué se refiere esto? De que no debemos juzgar A los demás Pero que tampoco debemos Nosotros Entonces Exponer las cosas sagradas La palabra del Señor A las personas Que carecen de todo aprecio Y que las van A desechar Las cosas santas Son las verdades De la palabra de Dios Las experiencias Producidas en el alma Por el Evangelio Que Jesús Las compara Con perlas preciosas Deben ser presentadas A hombres Perdón No deben ser presentadas A hombres Tan corrompidos Que Jesús Pueda compararlos Con animales impuros Solo podrían profanar O sea Ollar con los pies Y estas no harían Sino ejercitar Su oído Y sus violentas Persecuciones Los que juzgan Con severidad Fuertemente Pueden ser Más fácilmente Engañados Ahora ¿Qué aprendemos De este dicho? Es una amonestación Contra el celo Equivocado Al procurar Hacer conversos O corregir Las faltas De los hombres No debemos juzgar Es lo que está planteado De los versículos 1 al 5 De Mateo 7 Pero si debemos Tratar a los hombres Conforme a su carácter Los esfuerzos Para convertir A un borracho O a quien Acaba de vomitar Asquerosa obscenidad Están incluidos En esta previsión O sea Cuando dice No tire las perlas A los puercos Es como usted Pone ese Hablarle de la palabra Del señor A un borracho O a alguien Que está maldiciendo Insultando Y todo En ese momento No es el momento Para compartir Al proponernos Corregir Las faltas De otros Debemos ejercer Discreción Por temor A que hagamos mal En vez de bien Como está En Proverbios 9-8 Estos preceptos No deben llevarse A extremos Ahora Se han dado casos En que algunos Al quienes Al parecer De nada Podría esperarse De ellos A veces Reciben Cososamente Las verdades Evangélicas Como lo hicieron Los publicanos Y pecadores Y el ladrón En la cruz Por lo regular Mis queridos hermanos Estamos mucho más Dispuestos A acordarnos Del tiempo De callar Que del tiempo De hablar Es cierto Que debemos Predicar la palabra Tiempo Y fuera de tiempo Pero también Hay que saber El momento oportuno Y a quien Se le va a presentar Una frase Que encontramos En el Talmud Es No eches perlas A los puercos Ni entregues Sabiduría Al que no conoce Su valor Evitar Los dos extremos Señalados En el versículo De los versículos 1 al 5 Y el 6 Es una tarea Muy difícil A todos nos parece Difícil ser caritativos Y a los mismos Tiempos vigilantes Esperando lo mejor Y sin embargo Estar en guardia Contra lo peor No juzgando a nadie No juzgando a nadie Pero observando El carácter De los hombres Y tratándolos En conformidad El mismo Señor Que dijera No juzguéis También dice Juzgar con justo juicio Juan 7 24 Ahora Al decir esto Jesús no se Contradecía a sí mismo Porque existe Porque existe Tanto la crítica Innecesaria Y prohibida Como la necesaria Y debemos discernir Entre las personas Y actuar Con base A nuestra Evaluación Pero siempre De acuerdo con El evangelio De Jesucristo Cristo usa Los términos Perro y cerdo No en sentido Ofensivo Sino como tipo De cierta clase De personas Obviamente Infieles Así como El carácter sagrado De la comida Ofrecida en el altar No significaba Nada para el perro Y comer de la carne De los cerdos Era abominación Asimismo Para los infieles Puede resultar La palabra de Dios Especialmente En el contexto En el cual Se va a compartir Estos dos animales Se mencionan juntos En otra ocasión En un contexto similar Cuando dice el Señor El perro vuelve A su vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el cieno Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 22 Es evidente Que estos términos Se utilizan aquí Para designar A no cristianos ¿Saben por qué? Porque a los cristianos Se les denomina Ovejas No perros Ni cerdos Los sacerdotes No podían arrojar Parte de lo sagrado Sacrificado Destinado a ellos A los perros sucios Y las perlas No deben ser arrojadas A los cerdos Que no las aprecian Y pueden confundirlas Con garbanzos O cebada La figura Nos enseña entonces Que los tesoros espirituales No deben ser dados A quienes no los aprecian Si bien No debemos censurar Tenemos que ejercitar El discernimiento Y la discriminación En nuestro trato Con los hombres El materialista Aprecia muy poco Lo espiritual Debido a que solo Se puede ser comprendido Por el hombre espiritual Primera de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Vamos entonces A orar al Señor Antes de compartir Las cosas profundas De nuestra propia Experiencia interior Debemos evaluar Aquellos con quienes Queremos compartirlas Aún nuestro Señor Compartió la verdad Con sus discípulos Solos Muchas veces Conforme a lo que Ellos podían oír Marcos 4.33 No todas las verdades Son apropiadas Para toda ocasión Si bien Debemos evitar Juzgar a nuestros hermanos De manera liviana O apresurada Cuando un hombre Ha demostrado Su verdadero carácter Debemos tener cuidado Con lo que le decimos Este consejo Del Señor Nos autoriza A hacer una crítica Sensible Y con discernimiento Este poder Divinamente iluminado Nos capacitará Para saber Que es lo apropiado Para aquellos Con quienes hablamos Y cual Es el momento Adecuado Jesús puso en práctica Sus propios preceptos Cuando fue llevado Ante Herodes El rey se alegró mucho Y le hizo muchas preguntas Pero Jesús Nada le respondió Se negó a dar Lo que era santo A los perros O a arrojar Sus perlas A los cerdos Se negó a gratificar La vanidosa curiosidad La vanidosa curiosidad De Herodes Y nosotros Debemos seguir su ejemplo Observando la ley De la reserva Este pasaje Nos proporciona Una respuesta Debemos Ejercitar la reserva Y la reprensión Al criticar a otros Porque existe Retribución Así pues Cada uno de nosotros Tendrá que dar cuenta De sí mismo A Dios Por esa razón Ya no debemos Juzgarnos Los unos A los otros Romanos Capítulo 14 Versículos 12 Y 13 Oremos al Señor Padre de la Gloria Te damos muchas gracias Por tu palabra Señor Estudiada En esta mañana Y te pedimos Que la encarnes En nuestra mente Y corazón A fin de ponerla Por obra Ayúdanos Eterno Dios Que podamos Pensar Antes de emitir Juicio Contra otra persona Aún Siendo culpable Aunque todas las evidencias Lo condenen Que busquemos No el juzgar No el criticar No el atacar Sino Cómo podríamos Ayudarle Cómo podríamos Sacar la paja Pero también Señor Saca la nuestra Primero Especialmente Si es una viga Ayúdanos Eterno Padre A perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Que la sangre De Jesucristo Nos limpie De todo pecado No para poder Juzgar Sino para mirar Cómo podemos Ayudar A la vida De otros Gracias en Cristo En la vida Nuestro canal Que el Señor Te continúe Bendiciendo Día tras día Bendiciones No para poder No para poder No para poder No para poder